¿Por qué los diablos tienen que ser hombres? Bueno, no sé. Así ha sido siempre. Las mujeres solo pueden ser chinas. No me diga que se fue a la casa. Ya van cuatro ya. Diablada es la película chilena que retrata la historia de 14 jóvenes brutalmente asesinadas por el llamado psicópata de alto auspicio. La historia de quienes murieron a manos de Julio Pérez Silva, el mayor asesino en serie de la historia de nuestro país. Esa investigación nos permitió darnos cuenta más allá del caso policial, del drama familiar que vivieron estas personas. En una hora y media se relata el padecimiento de 14 familias tras los crímenes a menores que Pérez Silva cometió entre 1998 y 2001. Crímenes que quedaron al descubierto por la sobrevivencia de una de las víctimas. Pero más que centrarse en el autor, la cinta muestra la discriminación que sufrieron familias pobres y vulnerables. Básicamente, las policías y las autoridades no llevaron a cabo una investigación adecuada o lo que requería el caso, porque partieron de los prejuicios de que eran mujeres, de que eran pobres y de que vivían en una toma en ese momento en medio del desierto. ¿Usted cree que las niñas están muertas? Daisy Pereira. ¿Tú sabes que estás muerta? A la primera falta. Usted agarra sus cosas y se manda a cambiar. Catalina Saavedra, Ana Rips, Daniel Candia, Gabriel Urzúa y María Olga Mate dan vida a esta historia de las más oscuras y trágicas en la crónica policial chilena. A mí me parece que una de las gratificaciones y de lo importante de ser actriz es que a veces podemos darle voz a los que no han tenido voz. Y justamente el enfoque que se le crea a esta película es la injusticia, la invisibilidad que tuvieron estas pobres niñas perdidas en Chile de un caso que todavía no ha sido resuelto, de un caso que todavía no es claro qué fue lo que pasó, qué les pasó, quién fue el culpable. Hay un hombre que pagó, pero no sabemos exactamente de cuántas fue él, el asesino. Es el debut en la pantalla grande del director Álvaro Muñoz y se estrenará este sábado 8 de mayo de manera telemática. Hay una plataforma que se llama .play, que es de .ticket. Ustedes ingresen .ticket.cl y ahí pueden adquirir el ticket. El ticket básicamente es un enlace a través del cual acceden a la película en el día y en el horario que compraron. Se grabó en Vallenar en una toma real donde miembros de la comunidad también participaron en el films. Más que un thriller, es un drama social, una mirada desde las víctimas de crímenes tan horrendos como brutales. La Diablada es una producción regional que busca que estos crímenes brutales no queden en el olvido. No lo queremos, no lo pedimos, tranquila y sola queremos vivir.